Entonces, ¿iniciamos? Ya no, cuatro, tres minutos. Dos, dos minutos, dos minutos. Sal, como dice, tres, dos, uno. Me siento legendario, lo capturo por mi pokebola. Yo soy un volcán, soltaré mis fumarolas. Hoy se levantan las olas, no me aguanto el amperaje ni la natasola. Él ocupa charola. No ocupo charola, yo se aguanto el amperaje. Y tú necesitas un casco para aguantarme el viaje. Hoy parecerás la víctima de Jeffrey Dahmer, pues la vida te va a jodgar en regresarte por las llaves. Por las llaves, yo sé que te aplasto. Te dejo bajo del cemento, talento vasto. Yo una vez fui circuncisado. Conservé el cuero y aquí tengo mi casco. Yo tengo los cascos, igual que Augie. No me la jodes, papi. Esto es por chiptimes. Tengo los baskins, papi. Y se le entendió, pero bueno. Se la van a gritar porque es el cote y es moreno. Porque ya lo conocen los de juego. Si estás quedándole al palo al maestro, mejor ponga los dedos. No te voy a poner los dedos. Si quieres yo me los corto, igual que te corté los huevos. Porque te lo hace interesante. ¿Qué tan digno eres de portar lo que me llevo de colgante? Lo que te llevo es de colgante, pero dudo que para eso tú tengas aguante. ¿No lo entiendes lo primero? Esta es la versión real. Este era un llavero. Eso es un llavero porque a base de las llaves que le vendo se le va el cerebro entero. Se le funde y todo va por dentro. Esto es para los científicos que saben calcular bien tu dinero. Te calculo con los dedos, puedo, pero eso es muy fácil. Tú con esas teclas y te da error sintáctis. No me ganas, yo te saco de la Matrix. Y ahora tu casa es machita. Yo pido a tu brazo. Última, la brazo, pida la pera. Estos cabrones a mí sí me desesperan. Esta madre no es una regla pa' banqueteras. Yo pido a romper las reglas, yo la orden ilusión. ¡Bien! 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 ¡Tres, dos, uno! Con rivales como este yo me siento invencible. Pero siempre los he notado de inservibles. Sí, sí, solo checa y diles. Que le metes mucho poco pa' terminar en el grinder. Pa' terminar en el grinder, ponte. ¿Qué me hablas de eso? Si tu altura no alcanza pa' dar el timbre. Si es que es así de simple. Es normal que venga como trapeador y que contigo limpie. Trapeale papito que esta es mi pista y trapeame la chingón, no te sientas artista. Como te lo dije, estos güeyes son escapistas, pues le quise poner freno y se me adelantó el dentista. Te voy a dar un mergazo que te rompe el útero. Voy a romper hasta números. Si yo trapeo, señal del piso mojado. Y si yo rapeo, tu culo está más que húmedo. Este cabrón es muy malo. No sé por qué le regalo. El batallar contra mí sí es muy malo. Se la pasa trapeando, solo viene a cagar el palo. A ver, pote, tú estabas clasificado, tú no hubieras venido si no eras como invitado. Dale. Si al menos vine de invitado. Estos cabrones si no les pagan no van a otro lado. Pero qué chingados ellos andarán cobrando si lo que traes de respeto lo hay representado. A tu respeto yo le doy finiquito. Porque no me sirve, esa basura la quito. Yo sí gasto pa' mis viáticos hasta el infinito. Pa' venir aquí rompí el cochinito. Rompí el cochinito y cuánto ahorró. Si el cabrón a duras penas pudo pagar su inscripción. Maricón, tú no empiezas de hocicón. Hoy te quito. Con otra línea te sientes, Ecuador. No me hable de las líneas que las clavo en la base. Yo no gase nada, yo sí me gané mi pase. Así es como se hace. Pues tu fama no sirve de nada contra la verdad de mis frases. Ahora cuento de tres, dos, uno. No me hable de nada. No me hable de nada. No me hable de nada. Igual. ¿Te vas a dormir, chocío? La neta sí hubo un paso. ¿Por qué no le levantaste? ¿Dos por dos? ¿Espera, dos por dos? ¿Cuatro? No, no, por eso. Dos por dos, señor. ¿Seguir terminación es obligatorio? No. ¿No quiero? Dos por dos, dos por dos. ¿Cómo caes el diablo? ¿Eh? ¡Eh, no se me fue. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo dice la rama? ¡Tres, dos, uno! Seguir terminaciones te dices obligatorio? Ahí se ve quién se las preparó. Eso es muy notorio. Estás más loco que antipsicótico en manicomio. Que yo pueda seguir terminaciones si es mío lo propio. ¿Ya viste cómo no lo rimo? Y eso es propio. Si yo no te tengo que copiar a ti, yo a nadie le copio. Pero repitió que yo dije propio. Que es un doble lengua larga, es demasiado obvio. Pero es porque soy bueno. Si repito, lo que haces es para enseñarte a cómo sacar veneno. El veneno lo dreno y después te lo oxigeno en tu cerebro. Yo toco como tecno. No me grigas así. Fuck MC. Yo soy Tebreno, soy el lobo del Nerd for me. Dices fuck MC. Tienes mis garras adentro. Me siento Wolverine. ¿Y para qué te sientes Wolverine? Si por las garras que cargas no eres tu lobo del Wall? ¡No! Bueno lo comparto, yo soy la ley de mis garras, un cara de trapo. Un cara de trapo, chao. ¿Para qué quieres seguir la ley cuando yo le di su caos? Le pongo el sombrero y se siente cunglao. Le arranco las greñas y se siente manuchao. No te pongas con Sansón a las patadas, menos con la barda lejos y pelota prestada. No mames, rapero. Con Sansón nadie se pone a las patadas cuando me visto de peluquero. De peluquero, ese tu corte era fake. Le diste medio. Eso está muy mal. Mi corte es tan fake que ganarra él se me hizo normal. Ya le cuente nada. La máquina, el pelo, lo jala. ¿Te dieron cuenta con esa traba? Esa no es una traba. El que no sabe de cultura solo rima, no rapea. Habla. Habla como todas esas bobas. Pa' tantas trabas mejor tráiganse al troba. Pa' tantas trabas mejor tráiganse al troba. Leyes de conejos, la guitarra se toca sola. Se toca sola, yo toco y la luna aúlla. Tanto que me vuelvo el conejo en la luna. No mames, si quieres que te parche, hoy te entreno para que toques la luna. Tu compa es llena de baches. Llena de H's pa' que guaches de la H. Te sacaré cachivache. Son picadas de vitaches. Puras mamadas con la H. Si así fue eso, entonces yo rapeo como el H. Jueces a la cuarenta, tres, dos, uno. Potencia, paz a la final. Fuerte el aplauso para el gato. Mira, ya se entienden. ¡Suscríbete este a tuya!